Música 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 y se muestra que el proceso de lanzamiento continúa y el aire está entrando en la tierra pero no está completado no está completado a 10.30 se dice que el proceso de lanzamiento de 2 horas que significa que por 12.30 el proceso de lanzamiento se completará si se acuerdan de 2 horas a la semana se encuentran a la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.